voy a comenzar con el siguiente producto que es salchicha de pavo de este se pidió medio kilo y el total es un costo de 62 pesos con 70 centavos esto es aproximadamente lo que te dan en bodega horrera vean bastantes salchichas para hacer diferentes desayunos hermosas vamos a pasar ahora a el jamón de pierna que es de la marca suam esta marca tiene muchos años en el mercado tiene un costo de 93 pesos con 10 centavos y también fue medio kilo vea muy bien para la torta para el sándwich y aquí como ven siempre nos menciona también la caducidad hasta el 8 de octubre del presente año en la despensa también ya no tenía valentina así que lo compramos es salsa picante vean de un tamaño regular estaba buscando la de tamaño grande pero no está estaba agotado este tuvo un costo de 16 pesos con 50 centavos y me gusta este que se etiqueta normal porque existe también la de etiqueta negra que es más picante pero este para nosotros está muy bien está buscando los siguientes que son granos de elote de la marca herdes tenía un costo de 10 pesos chicas así que aprovechen la marca herdes es una marca que a mí me gusta mucho también y bueno ya tiene bastante tiempo en el mercado este tiene como pueden ver 220 gramos y 10 pesitos así el la lata está excelente para hacer varios guisados en lo personal a mí me gusta colocarlo en arroz blanco siguientes son de la marca la costeña son rajas de jalapeño cada uno tiene 220 gramos la lata vean y está excelente tienen además zanahorias en escabeche cada uno tiene un costo de 17 pesos así que por los tres en total fue un costo de 51 pesos los siguientes también son rajas rojas de jalapeño esa es la diferencia estas son rojas de la marca la costeña y la única diferencia también es un poco el costo por 50 centavos este cada uno tiene un costo de 17 pesos con 50 centavos así que por las tres fueron 52 pesos con 50 centavos y aquí los tienen ustedes deciden si les gustan rajas rojas de jalapeño o solamente las rajas de jalapeño se compraron tres y otras tres por acá que en lo personal estas para mí tienen más sabor las rajas rojas chicas vamos ahora con el aceite y este también ya es una marca que nos favorece sobre todo por el precio es aceite puro de soya tiene 800 mililitros cada botella aceite comestible vean y este cada uno tiene un costo de 35 pesos compramos cuatro botellas así que por las cuatro fue un total de 140 pesos pero también nos va a rendir mucho ahorita en la despensa por ejemplo ahorita solamente me parece que tengo cuatro botellas está bien que tengamos así para que no vayamos corriendo luego a la tienda por querer cenar o cocinar y que no haya lo elemental como es el aceite también me hacía falta el siguiente producto para lavar mis trastes me encanta este que es salvo de la marca elefante trajimos sal natural de mesa en la despensa me parece que ya solamente me queda una bolsa de reserva por eso nos trajimos dos cada una contiene un kilo y está súper económica esta marca tiene un costo de 15 pesos con 50 centavos así que por los dos fueron 31 pesos pero me gusta mucho esta marca va a durar mucho la sal la verdad es que un solo paquete nos dura varios meses pero bueno siempre está bien tener de reserva sobre todo hace poco que tuvimos una fiesta se ocupó mucho porque hicimos varios guisados tacos de guisado entonces bueno aquí tenemos siempre sal de reserva les voy a mostrar ahora la sopa que compramos tiene un costo de la marca la moderna de nueve pesos primero de codo 2 que es una de mis favoritos vean es pasta de semola de trigo de 200 gramos después la de almeja que esta es favorita de mi papá está también excelente el de almeja y por último de moñito que esta es favorita de mi esposo como que cada quien eligió su favorita moñito almeja y codo 2 este tiene un costo de nueve pesos cada paquete y por acá tenemos ya de la marca ahorrera la siguiente que es de caracol también esta es una de mis favoritas iguales pasta de semola de trigo duro y tiene 200 gramos este es más económico tiene un costo de cinco pesos con 50 centavos de la marca ahorrera siguiendo con las compras de la despensa bueno vamos ahora con el pan blanco bimbo este pan de harina de trigo es mediano y se llama pan de caja tuvo un costo de 40 pesos con 50 centavos ya no se compra el pan grande porque aquí ya somos pocas personas de vez en cuando solamente nos preparamos un sándwich pero aquí está su costo vamos a pasar ahora al siguiente que es chiles chipocles de la marca clemente jacks estos chiles chipocles ricos son adobados son molidos y tuvieron un costo de 24 pesos con 50 centavos siguiente es de la marca lacosteña es una salsa arriera tiene 250 gramos está temada así es su presentación la verdad es que es excelente ya lo hemos consumido nosotros y éste tuvo un costo de 25 pesos el tamaño también es bueno es de vidrio ya saben para que no se quede los aromas y la verdad es que si son excelentes salsas hemos probado este y también de otros sabores ya no teníamos lo que son bolsas de plástico grandes para la basura estos contienen 20 bolsas pero son extra jumbo vean las medidas 93 centímetros por 119 centímetros para 200 litros un aproximado chicas son más resistentes más fuertes son de esta marca lo encuentras nuevamente en bodega orrera se llaman flex y max bolsa 100% reciclables eso es algo que también nos gustó y este tuvo un costo de 106 pesos para la comida también encontramos estos de la marca reynolds que son bolsas ultra resistentes y como pueden ver tienen doble cierre y fondo expandible esto para las frutas verduras contiene 15 bolsas este paquete es nuevo y les voy a comentar su precio fue de 37 pesos está muy bien ya estaremos viendo las bolsitas pero aquí te das una idea vean cómo puedes guardar ahí los pepinillos todo lo que tú quieras para las comidas para la comida también el siguiente que es de ahorrera es imitación queso americano de rebanada este contiene 16 rebanadas nuevamente les comento de la marca ahorrera ahí está su caducidad vean hasta el otro año y este tuvo un costo de 26 pesos es un poquito más grande porque también tiene uno que es de solamente 10 piezas chicas para los postres si ustedes lo han visto en los video blog utilizamos mucho la harina de trigo este de la marca selecta tiene vitaminas hierro ácido fólico este es de un kilo les voy a comentar su precio de gaurrera y tuvo un costo de 23 pesos para aromatizar los baños el siguiente que se está volviendo mi favorito chicas lo he de confesar es de la marca pinol pinol aromas este por ejemplo es de lavanda vean es unas pastillas sanitarias de 72 gramos el de acá que es marino también me gusta mucho este de marino el azul pero mi favorito es el siguiente que es floral también de pinol aromas cada una de estas pastillas tiene un costo de 17 pesos con 50 centavos aquí los tenemos vean y por acá está otra marca ya no encontré de estos les digo que a veces se acaba más en las mañanas no sé por qué apenas están como que surtiendo y encontré esta marca que se llama citrus esta es la marca de la pastilla sanitaria y este tiene un costo de 12 pesos con 50 centavos es más económico pero la verdad es que en cuestión duración de aroma este me gusta más como que su acción es más prolongada y perdura más chicas también para los trastes o para lavar la estufa es buenísimo este que se llama así cloro limpiador en polvo este tiene un costo de 39 pesos también te dura mucho por acá lo abres está muy bien el empaque la despensa ya no teníamos el siguiente que se llama north para los caldos de pollo vean este paquete contiene 24 cubos de 10.5 gramos cada uno y como ya no teníamos se compraron tres paquetes imagínense de 24 este cada uno tiene un costo de 59 pesos así que por los tres paquetes fue 177 pesos que ojo aquí había una promoción de 2 por 99 pesos así que un pequeño descuento de 19 pesos por ahí chicas para que ustedes lo tomen en cuenta a veces hay estos descuento las siguientes son las galletas favoritas de santi cada que viene siempre le pide a sus abuelitos estas galletas que se llaman así saladitas de la marca gameza no sé por qué le gustan mucho estas galletas francamente se comen más así como en platillos vean como en ensaladas mariscos pero a santi le gusta comérselo solo así la las galletas cada uno de estos paquetes tenía un costo de 20 pesos pero bueno si tú te llevabas dos que así es como lo estamos viendo aquí eran te hacían un descuento de cinco pesos así que fueron dos por 35 pesos se aprovechó en lo que es el arroz de la marca verde valle arroz súper extra de un kilo vean porque estaban en 39 pesos con 50 centavos un empaque de un kilo así que por los dos fueron 79 pesos y también está excelente este porque si te lo deja el arroz así enterito y esponjado super bien ya sea que hagas un arroz rojo o blanco una bebida la siguiente que es vital oe con sábila esta vital oe tiene un costo de 12 pesos con 50 centavos es una bebida bastante grandecita vean dice que tiene aloe vera y 4 por ciento de vital de aloe vera adicionada con fibra y fortificada con vitaminas aquí lo tenemos para este la verdad es que se toma frío y sabe muy bien después tenemos el siguiente que es un refresco pequeño de fantafresa este tuvo un costo de cinco pesos aquí lo tenemos y tiene la cantidad de trescientos cincuenta y cinco mililitros cinco pesos para los postres tenemos las siguientes gelatinas de la marca digari en esta ocasión solamente cuatro sabores porque tenemos en la despensa algunos y también son de leche en esta ocasión solamente son de agua y es sabor durazno sabor fresa por acá tenemos sabor cereza y piña cada uno de estas gelatinas de la marca digari tienen un costo de diez pesos con 50 centavos y para estar viendo a lo mejor la tele y con un postre porque no las barritas que son de la marca marinela que son de piña estas son galletas con relleno de piña y tuvieron nunca tuvieron un costo de 30 pesos estas barritas y contiene por lo que vemos acá cuatro paquetes de dos galletas cada una de la marca boeing los siguientes que son de pulpa de mango de 500 mililitros cada uno tiene un costo de 10 pesos con 50 centavos por los tres fueron 31 pesos con 50 centavos para considerarlo chicas o si quieren también de otro sabor hay de manzana de uva de piña este que es de mango y otros sabores chicas y ahora vamos para el baño en esta ocasión se compró de la marca red rollos de papel higiénico como pueden ver con aroma este tiene suavidad y resistente este ayuda a eliminar también los malos olores vean 18 rollos en total aquí lo tenemos de la marca regio y por acá tiene ciertos toques de vainilla este tiene un costo total de 187 pesos recuerden 18 rollos grandes y está súper bien hermosas aquí está el paquetito vean los rollos son grandes y la verdad es que si el papel es resistente siguiendo con la despensa se compraron las siguientes bebidas para deportistas sabor a naranja el siguiente que es lima limón y por último el de frutas ponche de frutas estos tienen un costo de 16 pesos con 50 centavos cada uno solamente uno vean solamente se cambiaron los sabores y solamente se compraron tres voy a mostrarles ahora el siguiente paquete que también en redes sociales les voy a mostrar lo que llegó también de la marca al pura pero ahorita les muestro este paquete en la despensa que es al pura es leche deslactosada si compramos lo que es todo en la caja porque ya vi que no se echa a perder que si lo utilizamos para diferentes bebidas ya sea calientes o frías ya saben que se puede hacer un capuchino o también un atole o el cereal para todos se ocupa la leche un licuado que es lo que yo más consumo en las mañanas tenemos ahorita de la marca al pura vean y este es deslactosada que están de hecho ya los envases de un solo litro vamos a sacar una para que ustedes chequen obviamente lo pueden comprar en bodega horrera desde un solo paquete pero nosotros si utilizamos como pueden ver toda la caja porque a veces viene el sobrino y a él le encanta la leche está en crecimiento esta es leche de vaca 100% deslactosada les voy a comentar un poquito este tiene un costo de 31 pesos con 50 centavos un empaque nada más de un litro así que por las 12 tuvo un total la caja de 378 pesos eso es lo que costó la caja pero sabemos que también nos va a rendir y la caducidad es muy importante hermosas hasta febrero del 2024 vean eso es muy importante para nosotros porque una vez nos pasó que compramos algo caducado y ya no funcionó entonces ahorita si somos más cuidadosos en en checar siempre la caducidad muy importante se lo recomiendo que lo chequen cuando vayan a su despensa mensual chicas vamos ahora con el refresco esto para las visitas este es sensado de guaraná y tuvo un costo de 28 pesos de dos litros el siguiente sangría señorial este es una bebida carbonatada sabor sangría y tuvo un costo de 36 pesos con 50 centavos también es de dos litros por último este que es del agua el poncho sabor uva este se me hace más que refresco como jugo de uva hermosas y este tuvo un costo de 20 pesos igual de dos litros chicas la verdad es que si ya estamos en estos meses de fiestas y vean ya en bodega aurrera hay disponible pan de muerto tradicional este es pan pequeño viene cuatro piezas y tuvo un costo de 29 pesos también ahí está la caducidad hasta el 5 de octubre del presente año en sucursal portal chalco pero yo me imagino que en todas las bodegas aurrera ya disponible pan de dulce pero pan de muerto como les digo 29 pesos súper bien luego después compramos también el siguiente que es para santi una paleta payaso ricolino tiene un costo actual en bodega aurrera de 20 pesos aquí está y unos chicles trident que me los pidió mamá y aquí están miren de hierbabuena estos tienen un costo de 21 pesos con 50 centavos ya tenemos el paquete de coquitas de cocas pequeñas estas cocas tienen un costo de 108 pesos por acá están disponibles vean para terminar nuestra despensa mensual de estos meses de octubre y noviembre esperemos que hasta noviembre nos dure bueno chicas aquí tenemos el siguiente que es bonafón agua que siempre estamos tomando por eso se compra la verdad mucho aquí mucha agua porque tuvimos un problema con agua de garrafón entonces preferimos agua preferimos agua de bonafón vean que contiene un litro y así el paquete viene en seis botellas de este se compraron tres paquetes cada paquete tiene un costo de 39 pesos así que por los tres paquetes fueron 117 pesos como les comento son seis botellas de un litro son bonafón el agua como sea